Navidad mágica con Globo Magic, la Festa Eventos y Big Star Studios. Ven a divertirte y a ponerte guapo con el outfit pijamesco navideño más creativo creado por Leslie. En el escenario de globos más impresionante y mágico creado por Wendy. Capturando los momentos más divertidos y espontáneos con Gio y Chris. 4, 5 y 6 de diciembre en el Salón Chamali. Agenda tu cita y obtén antes del 30 de noviembre un precio preferencial de $1,250. Informes y reservaciones al teléfono 442-608-7856. Contrata ya y podrás elegir entre varios 6. ¡Te esperamos en las publicaciones navideñas!